Guarda. Cuando llega este encuentro, así ravicinado, así profundo, todo pasa, todo se resuelve en un momento de atención profunda. Ya y se agarran. Así, se agarran. ¡Gracias! ¿Por qué he decidido hacer esto? ¿Por qué me ha gustado la escuela? Da bambino ero muy atratado a los caballos. Había probado a hacer muchas cosas, pero... Cuando estaba frente a un caballo, me se riempían los ojos de la gracia. Sentía como era... sentía la mi vida. ¡Gracias! 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 Il cavallo è lo specchio delle emozioni di chi ha di fronte! Ne legge gli stati d'animo… …e ne percepisce ogni dettaglio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es l'espressione del movimiento de un ser muy fuerte, pero un ser también muy... ...fragile. ...d'incertezza. ...due ojos... ...d'incertezza. 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 ... 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